Había pasado apenas media hora desde el inicio del toque de queda y personal militar de carabineros y la PDI se preparaban para un particular procedimiento. Y es que el objetivo era este, un asado en una multicancha con más de una decena de asistentes sin medidas de seguridad y vulnerando el estado de excepción y omitiendo por completo que enfrentamos una pandemia. Por los momentos que estamos pasando, la falta de respeto que tuvieron ellos. Todo este procedimiento en medio de la sorpresa, pero también la indignación de los vecinos de la población Jorge Alessandri de Coronel. La juventud no entiende o no está en la onda de que tiene que cuidarse. Ya era de todos los fines de semana que estaban haciendo lo mismo. Ojalá que con esto ya no se vuelva a repetir porque uno se cuida y espera que en el sector también se cuide. Un asado que terminó con sus 15 asistentes detenidos por vulnerar el toque de queda. La Fiscalía inició una investigación por lo ocurrido en esta cancha en una comuna que presenta hasta este martes un total de 65 casos confirmados de COVID-19. El carabineros al fiscalizar esta situación detecta que la mayoría de las personas son personas adultas, mayores de edad y procede a la detención de estas personas. La comunidad no está entendiendo, no está comprendiendo que estamos viviendo la pandemia más grande en los últimos 100 años de la humanidad. Y es que en la comuna las denuncias han abundado en las últimas semanas. Los incumplimientos comienzan a sumarse también a nivel regional. Las estadísticas revelan que se ha duplicado el número de personas que vulneran el toque de queda a la fecha. El promedio diario de detenidos en la región del Bío Bío ha subido de 40 en los primeros días, a cerca de 90 en las últimas semanas. Obviamente que hay un relajo, la gente que en forma individual no está cumpliendo las normas que se están pidiendo. Al día de hoy llevamos 4.166 detenidos por no cumplimiento de la medida del toque que queda. Es muy mala noticia que se suman las 10 personas fallecidas, que se suman a estos eventos que hemos visto que la gente está tratando de hacer igual sin incumplir las restricciones sanitarias. Restricciones sanitarias que otra vez queda demostrado no se han cumplido totalmente en el caso de los detenidos por este asado. Quedaron en libertad con la obligación de fijar domicilio mientras la Fiscalía inició una investigación.